El principal mecanismo con el que cuenta la comunidad foral de Navarra para favorecer el acceso a un alquiler asequible a la población más vulnerable es la existencia de un importante parque residencial vinculado al sistema público de alquiler, bien a través de promociones de arrendamiento protegido o de programas como la bolsa de alquiler. Con esta modificación, con esta reforma de ley que pretendemos concretar con más precisión algunos aspectos normativos ya descritos en la última reforma de la ley, pero que permiten desarrollar puntos muy concretos, ahondando en el concepto ya fijado de la definitiva calificación protegida de vivienda y primando fundamentalmente la función social de la vivienda y su valor de uso, garantizando el derecho a una vivienda asequible y de calidad. Entendemos los proponentes que con estas modificaciones se abre una ventana de oportunidad muy importante para aumentar significativamente el parque propio, acompañar a las empresas que se dedican al alquiler para que puedan seguir haciéndolo sin perder la calificación y hacer que los inquilinos mantengan su derecho a la vivienda y puedan seguir recibiendo las ayudas que necesitan.